Hola, yo estoy hablando sobre partes 11 y 12 del libro Los de Bajo por Mariano Azuela. En el principio parte 11, Luis Cervantes estaba caminando para obtener agua para su pie cuando Camilia le dijo que ella tuvo una cosa a decir. Cuando Luis preguntó qué es el equivocado, Camilia corrió afuera de la casa. Después de esto, las personas no pudieron encontrar Camilia por tres días. En tres días, Camilia volvió a la cabaña y quiso decir Luis sobre su encontrado con Demetrio. Ella dijo que otro día, cuando ella estaba llevando comida a Demetrio, Demetrio agarró su muñeca y empezó peliscos sus piernas. Cuando Luis lo oyó, él empezó a reír. Camilia no se dio cuenta que Demetrio tuvo una atracción para ella, pero Camilia tiene una atracción para Luis. Cuando los soldados Demetrio se estaban sentados en peñasco de la sierra, Anastasio Montañez caminó a Luis y empezó a decir sobre su deseo luchar contra el gobierno. Durante esta conversación, Pancracio y Manteca estaban jugando un partido de cartas cuando una luchada empezó contra los dos soldados. Durante la lucha, los soldados ven una nube de humo atrás de la colina. Los soldados pensaron que el humo es de las federales, pero el humo era dos indígenas. Las indígenas dijeron que las federales fortificaron las colinas de Zacatecas y los soldados de Demetrio decidieron que ellos lucharán.